Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Espíndola, Master Gerardo de Comunidades del México, y estamos en Diversex aquí para hablar un tema muy interesante, que es la diferencia entre el sadomasoquismo que vemos en la pornografía y el verdadero BDC. Actualmente es un tema que se habla mucho porque está bastante de moda a través de libros, a través de películas. Sin embargo, el grave problema es que una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad en este tipo de prácticas. Empezando porque el nombre correcto es BDCN. B viene de bondage, que significa atar o someter, D de disciplina, DS que significa dominación y sumisión y SN que significa sadomasoquismo. O están hechas de acuerdo a un marco, es decir, no es simplemente que alguien proponga que lo aten o que lo amordasen, o incluso que hagan algún juego, darle de golpes, nalgadas, etcétera, sino que todo esto siempre va a parte de haberse negociado. Siempre va desde un principio en el cual lo que hacemos primero es conocer a la persona, negociar con ella, decirle qué quieres hacer, qué quieres practicar, qué te interesa de esa práctica y hasta dónde quieres llegar. Ahí establecemos algo que se llaman límites. Y a partir de un límite es cuando podemos saber qué hacer o qué no hacer dentro de una práctica sadomasoquista. Hay un punto muy importante también que considerar. Cuando uno juega este tipo de cosas debe de tener cierto entrenamiento. Haber conocido, sobre todo, cuál es el material y la manera correcta de realizarlo. Porque, por ejemplo, el bondage, que es una de las prácticas más extendidas, tiene el problema de que, como es atar, se toma cualquier tipo de cuerda o cualquier tipo de objeto y se realizan cualquier tipo de nudos y no es así. Hay un tipo de nudos específicos, hay una forma de hacerlo de manera segura y se utiliza un material adecuado. La cuerda, por ejemplo, tiene que ser algo que realmente sirva para realizar esta práctica. Esto es cuerda de algodón. Lo que tiene es que, a diferencia de la cuerda de nylon, no quema, no lastima, no va a permitir que haya un accidente. Y lo mismo podemos decir del resto de las prácticas. Muchos dirán, ¿qué es una práctica de sexualidad alterna? Hay bastantes, pero podemos empezar hablando de que primero está el bondage, como dije, es atar. También están los juegos de impacto o golpes, que es dar melgadas, dar bofetadas, dar golpes en el cuerpo utilizando objetos distintos, como puede ser una fusta o puede ser un látigo. Y todos esos juguetes u objetos no deben de ser los que uno normalmente conoce. Deben de ser los que estén hechos específicamente para este tipo de juegos. También nos encontramos con que en todo tipo de riesgos, en todo tipo de prácticas, está el no conocer bien la forma de realizarles, la forma de ir subiendo la intensidad de una práctica. Y por tanto, estamos arriesgando a la persona de que se canse antes o que simplemente, en lugar de encontrar lo excitante, lo encuentre, incluso que le pueda provocar miedo o le pueda provocar alguna animadversión a querer volver a practicar este tipo de cosas. Por eso, los que practicamos realmente, siempre estamos abiertos a enseñar. Incluso aquí, en Diversex, tenemos el espacio, en el cual también podemos dar tanto talleres privados para enseñar las prácticas y diferentes juegos que pueden tener el BDSM, como también hay pláticas constantes en las cuales ustedes pueden abordar diferentes temas que tienen que ver con sexualidad, que tienen que ver con educación sexual, que tienen que ver con salud reproductiva y también con prácticas eróticas. Y recuerden que estamos aquí en Diversex Condonería para, bueno, yo estoy aquí para darles los cursos que ustedes busquen acerca de las prácticas de sadomasoquismo. Recuerden, es BDSM, yo soy Máster Gerardo y soy una de las personas que están dentro del medio. Soy especialista, soy entrenador y soy profesor de este tipo de prácticas. Recuerdenlo, siempre búsquenlo en el espacio y en el lugar adecuado y con todo gusto estemos para ustedes.